Por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, se ha realizado una importantísima reunión de trabajo binacional entre altas autoridades de Colombia y de Venezuela. Por Colombia, el señor Vicecanciller. Por Venezuela, nuestro Vicecanciller Rander Peña. El Gobernador del Norte de Santander, William Villamizar, mi persona, entre otras autoridades en materia de transporte, movilidad, migración, aduana y otros temas fronterizos. Venezuela dejó sentado la posición del presidente Nicolás Maduro, o la voluntad política, de la apertura 24 horas al día. No obstante, después de escuchar los diversos planteamientos de los compatriotas colombianos, hemos acordado lo siguiente. El puente Atanasio Girardot estará aperturado desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Los puentes Simón Bolívar, Francisco Pablo Santander y Puente Unión, de 6 de la mañana a 9 de la noche. Además, nos hemos puesto de acuerdo para otras dos reuniones. Una, el día viernes 17, sobre el tema de transporte particular y privado. Y el día lunes 20, sobre el tema de migración. De esa manera, se demuestra, se reafirma la voluntad política de nuestro presidente Nicolás Maduro y el presidente Gustavo Petro, de avanzar, consolidar la fraternidad, la complementaridad y la amplia apertura entre Colombia y Venezuela.